Producciones del Mondón presenta Por un puñado de juegos Una tortura retro con Raúl Mondón de Punisher Buenas tardes a todos Noches, bienvenidos todos a una edición más de ¿Qué era esto? Ah sí, por un puñado de juegos No estoy hablando solo Antonio Saludos, saludos ahí está Antonio Edo, Chesaes Y alguna que otra persona más Gracias Antonio por suscribirte Y bueno, ¿de qué va el programa de hoy? Pues el programa de hoy va de Playstation 2 ¿Pero de qué Playstation 2? ¡Ajá! De algo relacionado con Sega Y es que vamos a repasar La famosa serie de los Sega Hs 2500 Una serie de remakes que se lanzaron Para Play 2 Algunos con mejor fortuna que otra Pero que, bueno Es una gran colección de treinta y tantos Juegos Y vamos a ver qué pinta tenían estos remakes Y vamos a ver si la transmisión no peta Probando juegos de Play 2 De paso, ¿verdad? De paso De paso Vamos a nuestra pantalla principal Blu, blu, blu Ahí está Y ahí está el primero Que vamos a probar un ratito Está traducido Eso no quiere decir Algunos salió fuera de... Fuera de Japón Otros tienen parche de traducción Y bueno Vamos allá Este es el Phantasy Star Generation 1 No, a ver si esto no peta Andrea No, a ver si esto no peta Andrea Un poco arriba Que triste Que triste es todo Que preciosos los dibujos Muy buena Nostartia ¿Os acordáis de esta ciudad? Sí Me lo六 Yo no quiero Me loугfahren Se levanta Se levanta Un poco arriba Un poco abajo Y Y Y BI Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 el otro modo gran prix por lo menos hemos visto más o menos como el otro y ahí y ahí y ahí y 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 que salió del todo del emulador venga venga donde estas vamos a ver el número 3 número 3 que es tachan misterio porque está todo el nombre en japonés no tengo ni idea de lo que va a salir aquí y redoble oh fantasy star mmm que lo más bonito oh que lo más bonito normal normal no ni de todos los tiempos ni de saturn hace multivac de play 2 porque además lo de saturn la única particularidad que tenían era a la música de mesas en algún no 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 los no 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 ¡Gracias! Esos enemigos que literalmente caminan por el cielo ¡Joder! Es que ni veo cuando... ¿Está en la arcade? ¿Vamos a ver el otro modo de juego? ¡Gracias! ¡Tataram! Antes habíamos puesto el modo normal, ¿verdad? Sí, ¿no? El modo arcade ¡Ah! Aquí sí está Esto se parece mal a la recreativa Igual Igual Actualizado Actualizado La música es la de la recre, ¿eh? ¡Ah! ¡Atramo! Este Defender Kuki... ¡Mira qué jodidillo, eh! ¡Ah! Creo que sí eran de riesgo ¡Ah! 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 ¡Joder! ¿Y vidas? ¿Cómo vamos de vidas? El marcador de lo que hay que destruir, no sé por qué me recuerda a las puertas del el vampaño, venga, ya está ¡El tronco! Vamos a ver el siguiente El siguiente, el número 4, obviamente ¿Qué es? Vamos a ver ¿Tiene que estar aquí al final? ¿Están por orden de número? Bueno, estos lastimosamente no se sacaron fuera de Japón más que unos cuantos y se sacaron algunos sueltos y luego en una recopilación llamada Sega Ages Collection, que llevaba alguno que otro, ¿verdad? No, no todos Volus 4 Buenas 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 Ahí tenemos el Space Harrier, que bueno, este es de esos que no le entusiasmó tanto a la peña No te gustó noStan Derecha Derecha Subtitulado Derecha U U Y U U U U u U U ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y homen cuentas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Dios mioler нуler! venga tibis o tibis las físicas son rarísimas es mucho mejor esa beta que liberó SEGA por el 60 aniversario para PC el Golden Axe que esto que manera dirá la gente por favor la magia está un poco mejor pero vaya si a ver este nuevo por eso era que era es relevante también hacer este programa hoy porque como está mencionado ya sabéis todos SEGA va a sacar unos cuantos remex este año madre mía el agua que se cae en vertical la gente cuando la cojas es muy malo aunque sean fans eran fans japoneses habrán pagado no 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 Además, el escenario no es el escenario. A ver si llegamos al jefe por lo menos, a ver. A ver si llegamos al jefe. 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 Ascensor Escríbete al canal ¡Qué gracia el perro! Y vamos al menú, vamos a ver... Vamos a ver qué tal el... No quiero continuar más... Vete de bonanza... Vamos a ver un poquitito el puzzle en action... que hay un poco... No quiero ver, vamos a ver... ¡Y se ve muy bien! ¡Así que no tengo que ir por la que me guste! ¡No quiero verte, sin ver! ¡No quiero que haya interpretado! ¡No quiero que tuve al final! ¡Vamos a ver con este juego! ¡Qué tal el mismo gráfico? Lo mismo... ¡Wai! ¡Huri, huri, Tegoku! No. Bueno, si le quedo más veces. No me quedes bien. No. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no es necesario pegarse una partida entera al Columns, ¿verdad? Venga, este era el Columns, volumen 7, vamos a ver qué nos trae... Oh, no tengo el 8, ¿por qué será que no tengo el 8? Bueno, pues nos vamos al 9. ¡Gracias! Bueno, bueno, otro de los clasicazos y un preferido de Bruno, por ejemplo, a mí me gusta. Es un buen juego el Game Ground, muy ninguneado normalmente, Extra Game. Bueno, el Extra no está activado aún, así que vamos, Game Ground. No, 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 no. Digo yo, tendrá distintas cámaras porque es bien feo. Ahí está. Es implón, ¿no? Qué molada de música, pero... Si la música es lo que más mejor, ¿eh? Exacto. Este es bien sencillo, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Solo mío! ¡Oh! 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 es que el comando táctico es este Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este orden analfabético que tengo... ¡Afterburner! A ver cómo nos sale el afterburner... ¡Este creo recordar que es de los flojitos también! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué aviones tan trastos? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No se molestaron en hacer una banda sonora propia! Con lo bonito que el Black Falcon... ¡Y yo esta cosa! ¡Madre mía! ¡Dios mío! 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 ¡No! Nunca me he malo. Por lo menos la hostia del avión está... Decentilla. Decentilla. Aplausos. 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 ¡Siguiente! ¡Vamos al bol 11! ¡11! ¡11! ¡11! Este no sé por qué lo hicieron en Sega Hs. Porque bueno, el hecho de que fuera uno de los primeros juegos de Mega Drive, tampoco quiere decir que hay que sacarlo por narices. ¡Oh, mirad! Este sí tiene un ton detallito. Tiene la versión de Master System y tiene la versión original. A ver, un segundito, voy a buscar algo que me acaba de llegar. Uno de esos envíos de importación que me llegan a mí. ¡Ya vengo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Puyo. 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 Gracias. Gracias. va a ser gran cosa, nada, lo mismo que el, más o menos como el Bonanza, todo muy suave, a 60 frames, pero bueno, nada, nada, que valga la pena destacar, venga, chesa, es que pases bien a tus bichos, vamos al 13, hombre, con la maravilla del outrun coast to coast que hay en play 2, pero bueno, una cuarta música, por lo menos, ¿verdad? Estos arrays son conocidos, creo, seguramente son los de Saturn. Get ready. Get ready. Hacen esos con modelos de stock, estos. Pierde frames, un poco de encima, eh. Para mí que la música es, a lo mejor no es la de Saturn, pero vaya, una vez más es lo mejor. que todo pierde. Bueno, el mapa es lo mejor del juego, no he llegado ni al primer desvío, espero que no me motiva, que queréis que os diga, no me motiva lo más absoluto. Número 14. Acordaos que el viernes vamos a ver juegos de Game Boy Advance, los primeritos. Usando RenderWare, vamos a ver. ¿Esto? ¿Alien síndrome? ¿Esto? ¿Alien síndrome? EFCP. Es... Ese me encanta. Ese es muy bueno. que si hombre dice bueno muy pobre muy tuve el cuanta peña esto es el normal tengo energía lo cual si es una gran idea lo cual si es una gran idea lo cual si es una gran idea ¡Suscríbete! ... ¡Usi luz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué sólo hay un tipo de Annual? ¿Dónde está la salida aquí? ¡Aví, no! ¡Aví, no! ¡Ah, ya! ¡Aví, no! ¡Aví, no! ¡Vamos! ¡Aví, no! ¡No! me va a costar poder penetrar al centro y me va a costar poder me va a costar poder me va a costar poder Madre mía Como puede tener Tanta Tan grande su energía Dios mío, de imposible Y bueno, o sea, van a inspirar A los 68.000 Oh, AM2 Esto Bueno Este sea la recreativa Y listos ¡Fight! ¡C'mon! ¡Ready! ¡GON! ¡Aca de ella! ¡Uh! ¡Moladores! Bueno ¡Torque! ¡Arca de y lento! ¡Ama por otro! Sí Vale, en torno Pero seguro que no es lento No, el 2004 estaba bien A ver Siguiente ¿Qué es este? ¿Otro Phantasy Star? No, el Dragon Force Pero este no sé si voy a poder jugar Si está todo en japonés ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? venga sé lo que estoy haciendo no bueno este no vamos a poder verlo muchachos este dejamos ahí a esperar que alguien lo traduzca siguiente volumen 19 este otro que va a ser la recreativa y punto otro que va lentito porque además el motor es el mismo del del otro francamente teniendo la segunda parte y a lo mejor por eso va lento porque es un emulador corriendo en la play punto 3 siguiente nos vamos al volumen 22 creando memory cards venga cabeza de pollo ¿qué es esto? no vamos a poder no creo yo no he jugado al original nunca y lo tengo en inglés este es un juegazo de estrategia pero hay que jugar traducido hay que jugar traducido por narices 23 son muy buenos los Daisenraku 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 presentado por SEKA presentado por SEKA este es el memorial collection ah mira este tiene varios remakes de juegos más clásicos de juegos más clásicos oh venga giron uy que raro que versión más psicodélica son corrientes eléctricas hombre de coches parece esos remakes nuevos de Atari los D-Volt no se puede cambiar a medio cambiar no se pierde no se pierde no se pierde Ahora ven al menú No estaba viendo que había algo debajo Tranquilizer gun Vamos a ver el tranquilizer gun Vamos a ver el tranquilizer Vamos a ver el tranquilizer Hacío lejos del coche Bueno A ver otro Borderline ¿Qué es Borderline? No lo conozco de nada No lo conozco de nada Bueno, pasable No lo conozco de nada No lo conozco de nada No lo conozco de nada Bueno, para estar en una recopilación con cuatro masos, eh Está bien Está bien El que creo que todos estamos esperando ver Es el Congo Bongo Ah, qué bonito Ay, Dios mío Esto es más peor Es que no voy a ir ahora hay que ir a... a ver, haremos una más creo que hay que ir ahí donde se entiende... ¡ay, Dios mío, la luz! y y un 2 3 2 3 bueno por lo menos no es igual el mapeado esta es la primera fase pero empieza distinto o es parecido a la primera oye pues se ha molestado para mí el que me parece mejor de todo esto es esta recopilación no nos sale virtual racing y el último de estos es esto ah el el como se llama el pingüina pingüin pingüin land dando cuenta que por líneas generales todos estos remakes pasan olímpicamente del de los mapas de los juegos originales y 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 empezamos de este olímpicamente 25 este es emulador porque son los juegos de tres sur para mega drive sin mayor secreto osea es una pedazo de recopilación pero no esperéis que tenga nada extra y 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 mira se puede cambiar la versión ah mira está está pregrabado el juego entero mola está cachondo que tenga el juego entero para que lo puedas ver son conscientes de la dificultad de sus juegos bueno siguiente 26 si es con spin runs nos suelen poner eso en las recopilaciones las modernas seguro que es algo de m2 presiento que es algo de m2 este es la misma versión que es el motor de la versión de drinkas del 2 y es el 1 pero yo creo que están los dos más no recuerdo bien se ve mucho mejor segas a turn mode o qué bueno este si es de los que vale la pena de la colección es un juegazo y esta versión está mejor ah 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 nada ah ah que ah 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 protagonista, no tiene tanta pintada hija de Esca ¡Doma! No me acordaba que era el puño. No me acordaba que era el puño. No me acordaba que era el puño. No me acordaba que era el puño que era el puño que era el puño que era el puño que era el puño. No me acordaba que era el puño que era el puño que era el puño que era el puño. No me acordaba que era el puño. No me acordaba que era el puño. No me acordaba que era el puño que era el puño que era el puño. No me acordaba que era el puño que era el puño que era el puño que era el puño. No me acordaba que era el puño que era el puño que era el puño que era el puño que era el puño. No me acordaba que era el puño que era el puño que era el puño que era el puño. Pues sí, el de Saturn. En este caso... Tal cual, bueno... En este caso casi, casi estaba bien que no lo tocaran. ¿Lo ves más rápido o no? Yo lo veo exactamente igual que el de Saturn. Mirad, está funcionando a 20 frames. Veinte, 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 veinte me marca el emulado. La música es una auténtica maravilla. No, no, el agua es, eh. Es por todo identifica. En serio, buscamos un video de Saturn por ahí. Bueno... Siguiente... Pues estas cosas ya las conocemos. Y... El día que toque Saturn... Tienen que tocar estas cosas. Tetris Collection. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad! Todos los Tetris de Sega. De los que no tenían ninguna licencia para salir de... A ver, ese Tetris New Century. Que sale de aquí. Será por opciones. ¡Oh, cielo! ¡Ey! ¿Qué es esto? Usted es la música clásica por lo menos 487 seguidores No, no, si al final vamos a llegar a los 500 y todo Bueno, creo que no es necesario Que juguemos a T3 Más Volumen 29 Monster World Complete Collection Este es otro Otro de emulación Que no está nada mal ¿Os imagináis tener esto? Wow Esto tiene que ser de M2 Mira que maravilla Están todas las versiones Joder Complete pero en serio La pregunta es Si pongo alguno que haya salido En PC Engine El Wonder World 3 El Monster Lair por ejemplo No, si es en 16 se me ha dado ahí El Wonder World 4 No, si es en 16 se me ha dado ahí La pregunta es ¿Qué es eso? 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 O ¿Sabéis qué? Los que son de esta gente, las recopilaciones, son casi lo mejor de esta serie de Sega Legends. La gente odia un poco a este World of Warcraft, pero a mí me encanta. Claro, no es el 4, pero vamos, el 3, no, no, el 3 ya lo hemos puesto, creo, ¿verdad? ¿Qué era el 3? ¿Están por orden? Sí, Fantasisto, no, 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 le he dado demasiado rápido, como están por orden. Alfabético, donde el 3 viene antes que el 30. A ver si toca el 30. M2 ahí afirma, esto va a ser bueno. Neo Classic, Arcade, Mega Drive, Master System, Neo Classic. Vamos a ver. Juan M.L. no se fía tanto de que M2 firme este. A lo mejor firma M2 por los otros, y no hicieron este. Bueno, es la Recre, un poco mejor. Bueno, pues está de puta madre, porque va suave. Me encanta esta versión. Yo os decía yo que si estaba M2 detrás, no iba a ser malo. Es que el Galaxy Force, si os fijáis, es lo más parecido al Panzer Dragoon, que había en Recreativa, ¿eh? La primera Panzer Dragoon. Muy bien. Siglo de la Panzer Dragoon. Siglo de la Panzer Dragoon. Es un remaster, ¿no? Siguiente. 31. Son 34. Hay un par que no los ha pillado, pero porque estaban comprimidos, luego, luego los vemos. Este será la reque, ¿verdad? ¡Oh! ¡Tibicharamupto! 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 ¡Suscríbete! Tratante. ¡No! Sí, son cabezones. Hola, ese también, ese también aprueba, ese también aprueba, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 7, 30 y, ah, 2, a ver, 21, el 21 no hemos visto, SDI y Quartet, SEGA System 16 Collection, este será recreativa también, me huele a... No me estoy enganchando con nada, por eso quedamos tan bien de tiempo, 2 horas y hemos visto 30 juegos, ¿qué os parece? Quartet primero porque el SDI me huele que no se va a poder jugar, sí, ya se ve que la recreativa, recreativa tal cual, sin mayor... No está ni en la versión de Master. Siguiente, volumen 32 Ah, Phantasy Star Complete Collection, estos son los clásicos, incluido el Texan Ventures, bueno, estos también son emulación, un tesorazo, sin duda, y el 33, último, último, pero eso no quiere decir que no veamos esos dos que... que no me ha encargado porque estaban comprimidos, ahora ya los he descomprimido. Ya, lo mismo, Phantasy Zone, System 16, y... ¡guau! Mira todo lo que hay aquí. Pedazo de versión de recopilatorio también. A ver... Ahora les hay que enviar, por curiosidad. A ver... ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos a ver si puedo arrastrar las cosas que no hemos sacado! ¡Ehm! ¡Virtua Racing! ¡Virtua Racing! ¡Este es el 8! Terminando ya este programón seguístico de hoy ¡Gracias! ¡Oh! Bueno tiene modo Grand Prix ¡Vamos a ver modo Grand Prix directamente! ¡Gracias! 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 Aparecen a 60 frames. Rosa corre más. Todo se mola. Todo se mola. A mí que me gustaba hasta el de Sátur. ¡Que útil! Ai, por favor. Sí, lástima a parecer de MEA. el de 32x también y también lastima el precio se le menospreció mucho y y era muy outdated para la época pero bueno, más outdated de aquí y lo sacaron pero tenía tantas opciones, se veía que por lo menos se molestaron, era casi, casi era un virtual racing 2 de tantas cosas extras que tenía no la has visto? pues échale un vistazo este es un poco pálido el color no? o es que está nublado en este circuito? sí, los ports perfectos del off-run, del power drive que del off-run por lo menos habíamos tenido ports semidecentes antes pero el del power drive mi de coña a ver que me queda que me queda de catlet collection este va a ser nada, lo pongo pero seguro que son recreativas nada más creo que este lo que tiene son todas las pruebas juntas juntas o no, ah no, mirad de catlet, virtual led y winter hit están todos la primera parte, la segunda parte que era dreamcast y a ver si tengo los gráficos mejorados esto si, son muy simples nada más estos pero son monofuegos si, mejoraditos está esto USA on your mark set el temble que no es la emulación en la recreativa ahora si es para simular la velocidad si es tan mejoradito como el como el dynamiteca y aquí tenemos fantasy star generation 2 y creo que este va a ser el último que nos queda ya si si aquí si está incluido el juego original el otro está traducido pero este no 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 habrá sacado todos y no i no i i Gracias por ver el video. Bueno muchachos, pues yo creo que ya está, ya los hemos visto todos. Vamos a cargar un segundito la recopilación, que salió, en vez de salir esto sea Classics, salió esto, solo para ver, porque me da curiosidad ver qué juegos estaban incluidos. En teoría son nueve nada más. Y con eso ya terminaremos el programa de hoy. Y... Alien Syndrome, Columns, Fantasy Zone, Golden Axe, Monaco GP, Outrun, Spike Harrier, el... hombre, el Golden Axe en inglés. Con Aza Bros, Virtua Racing. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Me sobra el Golden Axe ese ahí, pero vaya. Pues nada, chicos, nos vemos el viernes. Muchísimas gracias por haber estado por aquí en una edición más de... Por un puñado de juegos. Ya sabéis, el viernes toca Game Boy Advance. Hasta entonces, que paséis una buena semana, que jueguéis a cositas retro y eso para entreteneros. Y nada, nos vemos el viernes. Gracias por pasaros, gracias por apoyar el canal, por suscribiros, por ver las publicidades de YouTube, por suscribiros en YouTube. Si alguna vez alguien se quiere suscribir al Premium de YouTube, se puede. Y ya sabéis, todas esas cosas. Muchísimas gracias, nos vemos. Chao, chao, chicos. Chao, chao. Chau. 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 No tengo dinero. No tengo. No tengo.